Todos quietos, arrancan los competidores de la sexta competencia, la partida es algo mala para el 8, se queda en el último lugar y Givar no saltó bien, se queda ante penúltimo, viene rápidamente Naco a tomar la punta, ataca Back Boss, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse Wara, en el cuarto por el centro está el caballo Scrapy Arti, luego trata de meterse en la pelea del ejempar Time to Wish junto al número 1 Givar, luego trata de movilizarse el 9 el caballo Hierro junto al número 7 el ejempar Suce Folguan que está en los últimos lugares, domina Naco con Edgar Zayas, presiona el ejempar Scrapy Arti por la parte externa junto a Wara, en el cuarto aparece Back Boss, mejora Givar desde el quinto en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros en un segundo pelotón aparece Time to Wish junto al 9, Hierro mientras que el 7 se quedó último, pasó Wara a la punta, ataca por la parte externa Scrapy Arti, se viene acercando el 1 Givar por la parte externa con todo y la mala partida, cuando ingresan ya a la recta Wara está en punta, ataca Givar por la parte externa de la cancha contra Wara que se defiende, domina el 4, insiste para el segundo Back Boss junto al 6 pero está escapado Wara con Junior Alvarado y no puede perder, ganó el 4 Wara segundo Back Boss, tercero Prescapy Arti, cuarto para Givar que partió mal